Y el sábado el director El Indio Romero, que le mando un beso, que lo amo, porque es una apuesta maravillosa. Un genio de El Indio Romero. Era fotógrafo, era un sol. Maravilloso. Sí. Y me dijo, no, yo te quiero subir antes del estreno porque no te quiero tirar a los buitres. Claro. Porque sabemos cómo son. Entonces, bueno, te subo el sábado al escenario. Bueno. Y el sábado de la mañana me fui con la bici a ponerle la sillita para llevarlo a Silvestre atrás a la bicicletería. Sí. Y me acompañó mamá. Entonces estábamos ahí poniéndole la sillita, no sé qué. Y me dice, bueno, vamos a comer hoy a la noche. Y le digo, no, no puedo. Y me dice, pero ¿por qué no? Porque tengo que ir al teatro. Y yo estos días iba al teatro a ver la función. Claro. O sea, pero no vayas. Le digo, no, pero ¿debuto a mamá? Le digo, ¿cómo que debutás? No había dicho nada. Nada, nada. Ni a mamá, ni a papá, ni a mi hermano, ni a mi abuela, nadie. Estuve no para mí. Le digo, ¿puedo ir? Le digo, sí, bueno, si querés. Ay, no, me muero. Me muero. Bueno, eso es la pinta entera. Es lo más independiente que he visto en mi vida. Sí. Y fue, Marcela. Fue, y fue con mi madrina, con Pato y con Angie Guerrico y con Guilla Rosales. Sí. Y aplaudían de pie, gritaban y tal. Yo de repente en el saludo final veo a cinco demente. Que está bien, la hora da para el aplauso, la gente, gracias a Dios, se para hasta. Pero yo veía como, ¡vamos! ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza, ¿no? Ni sé yo, mi familia. No, bueno, pero está bien. No, sí, amorosísimo. Sí, divino. Igual vienen ahora el miércoles a hacerme el aguante. Ah, todos el miércoles. Todos. Perfecto. Porque el miércoles es para prensa. El miércoles es como que es el restreno de la celebración. No sé, por decirlo de alguna manera. Claro, bueno, estuviste enferma y la psicológica. Claro, se estrena con todo el elenco completo. Sí, supongo que va a haber prensa, pero también va a haber mucho invitado. También hay entradas vendidas. Es como una mezcla de todo. Una mezcla genial. Sí. Bueno, es fabuloso que no sean todos invitados. Sí. Los invitados por ahí a veces son más fríos. Es que garpó, viste, que se siente que es como el dueño de eso. Y su inversión la tiene que gozar. Sí. Lógico, por supuesto. Así que nada, esperado de ese miércoles a ver qué va. Juane, y tenés además una película por estrenar, ¿no? Tengo una película por estrenar que se estrena el 27 de octubre. Miremos para allá. El jueves, el 27 de octubre. Sí, el 27 de octubre se estrena La Patria Equivocada. Me encanta porque es de época. Es una película de época que recorre en 100 años de historia, de amor, de pasión, de traición. Increíble. La filmamos en San Luis y en Córdoba. La dirigió Carlos Galettini. Fantástico. Un libro de Dalmiro Sáenz, La Patria Equivocada. Ay, Dalmiro, qué genial además. Genial. Está, este... Tenemos el tráiler. Tenemos el tráiler. Deja, no te preocupes más. A ver, a ver. La Patria Equivocada. Basada en la novela de Dalmiro Sáenz. La Patria Equivocada. Yo jamás asesiné a mi presa. Ni siquiera cuando cazaba hombres. Los cazaba vivos. Una historia de pasión. Después lo fusilaban en los fortines. Coraje. El cazador debe adaptarse a las reglas que impone su presa. Un buen cazador se enamora de la cacería, no de la presa, señorita. Y venganza. Y allí nació su odio. Empezó hace más de 20 años. ¿Cree que es fácil para la hija de un gaucho en alfabeto ingresar en ese club privado sin desentonar? Tuve que aprender a leer y a pensar como usted. Tuve que trabajar de mucama. Aprender a imitar cada gesto de mis patronas. Todo para llegar hasta usted. Juana Viale Adrián Navarro La Patria Equivocada Una película de Carlos Galetini Próximo estreno Increíble. ¡Ay, que muero! No hay cosa que me guste más que las películas de época. Yo lo disfruté muchísimo. Yo lo disfruté muchísimo. Me gustó a María por lo estuario que hizo. ¡Qué divina! Divino, divino, divino. Me encantan las películas. Y vos tenés cara para películas de época. Hice dos personajes ahí. Ah. Hacía de... Las dos se llamaban Clara y una es de 1807. Después muere y después la nieta. ¡Ay, qué lindo! Tendría ser. Sí. Ah, me encanta. Me encanta. Yo creo que en la Argentina necesitamos más películas de época. Tenemos tantas cosas para... No es fácil hacer películas de época. No, y aparte carísimo y la escenografía tiene que ser increíble. Increíble. El vestuario increíble. Si no queda un mamarracho. Sí. Nosotros lo hicimos en lugares casi todos naturales. Después lo hicimos en museos, en conventos. Bueno, o sea que tenés un año... Increíble. Materno-artístico. Sí, y ahora vamos a hacer otra película en noviembre, ¿no? ¿Cómo vas a poder en noviembre? En noviembre hago una peli con Adrián Caetano. Pero qué vas a... Esperá, estamos de tres. Más o menos, sí. ¿Podés entonces? Puedo. Todo puedo. Sí, porque además el personaje... Es más gordita. Pero vos no encantás. No, está embarazado el personaje. Está embarazado el personaje. Ah, bueno, brutal. Fue como... Sí. Bueno, genial. Y Mauri Cataraín me ayudó mucho. Que lo acabo de ver. No lo había visto, porque... Con la luz yo no veo nada y digo, ¡ay, qué papelón va a pensar que soy una guaranga! No. Bueno, y él te ayuda y es tu representante. Él me ayuda, sí, obvio. Mi representante, sé que me maneja todo, mi agenda, mis horarios, porque yo soy... Cualquier cosa puedo hacer la misma citación, el mismo horario, el mismo día, cuatro personas. No, 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 no. Soy un desastre. Juani, la verdad que ha sido un placer tenerte acá. Mucho amor mío. Viste que no era tan... No, la pasé muy bien. La pasé muy bien. Qué fuerte, mi amor. Y yo te felicito porque aparte de la noticia de esa que... ¿Cuatro qué? ¿Más? Pero por favor, pero... ¿Sabés cómo me siguen? Pero me siguen... ¡Qué locura! Bueno, qué... Bueno, también es una película con la Gretti. La película embarazada es fabulosa. Que le hayan buscado un personaje así es increíble. El tema que no tocamos es... Bueno, pero... No, pero... Me dijeron que vos no tenés problemas en hablar de eso. Cuando te robaron el teléfono y aparecieron las fotos esas... Sí, me lo robaron de mi casa. ¿Cómo de tu casa? Sí, no es que me robaron solo el teléfono. Me robaron un montón de cosas. ¿Pero cómo? ¿De tu casa? Sí, en mi casa. Sí, hay una denuncia, todo hecho. Todo abogado, viste, que uno no... Sí, sí, no sabía eso. Sí, me robaron dinero, me robaron anillos, me robaron celular. ¿Sabés quién? No. No, no. ¿Entró alguien de... ¿O no era alguien de la casa? No, no sabemos bien. No sabemos. No, no. Pero bueno. Que hayan aparecido, o sea, la vendieron las fotos, por supuesto. Yo creo que se van a haber hecho un buen vuelto. Y sé. Espero, porque sí. Sí. No, pero ¿cómo te enteraste lo de las fotos vos? Porque mi mejor amiga me dijo... Estábamos en ensayo con... No te quiero poner nerviosa, pero que hay una foto... No, estábamos ensayando con Gonzalo y nos enteramos y bueno, nada, así, actuar lo más rápido posible. Se pudieron bajar de los lugares de internet que se pudieron bajar, después se subieron y después la publicaron en la televisión. Imagínate, mi pareja es chilena, o sea, no era una página de internet, eran dos países enteros hablando de... Claro. Pero bueno, la estamos pasando bárbaro juntos. Sí, ya está. Que aprendan. No, no. Totalmente. Exactamente. Lo que causó es envidia. Ojalá. Más que escándalo, porque además no estamos... Pero qué bien la pasan estos pibes, era genial. Genial. Te quiero, Juana, te quiero mucho, amor mío, espero que seas muy feliz siempre y que tu bebé sea un sol como te mereces. Y vos sos, ¿qué te puedo decir? Una estatua. Bueno, muchas flores. ¡Wow! Así que esto para que nos recuerdes. Te amo. Te voy a dar un beso, me paro. Mi amor. Gracias. Más flaquita, más flaquita, ya sé, yo también. La verdad que también. Las dos teníamos, las dos teníamos con esta nota un poco de... Las dos estábamos nerviosas. Yo estaba muy nerviosa. Mi amor. Y yo también, porque nunca más que te haría sufrir, te pondría... No sé. Nunca, nunca. Por eso te di, ¿no? Para que piensen que hay algo... No, ni que fue la abuela que... No, jamás. Uy, la abuela le dije... No, no le importa a ella, ¿no? No, a ella le encanta. A la chiqui es la única de la familia que le gusta que le digan abuela. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana, a las 9 de la noche.